Estados Unidos demandó al régimen de Daniel Ortega liberar de manera inmediata a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, obligada a permanecer bajo arresto domiciliar, tras una fuerte arremetida en su contra desde que expresó su intención de ser candidata oficial de la oposición. El Departamento de Estado de la Nación Norteamericana sostiene que la detención de Chamorro se realiza bajo la acusación de cargos falsos y representa un abuso a sus derechos y un ataque a los valores democráticos. El portavoz Nick Price señaló que la comunidad internacional no puede considerar creíbles las elecciones en Nicaragua en condiciones represivas. Estados Unidos también abogó por la libertad de los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes permanecen en las celdas del régimen de manera arbitraria. El periodista y director de Artículo 66, Álvaro Navarro, se presentó a la Fiscalía General de la República para brindar una entrevista por el caso Cristiana Chamorro, a quien el régimen acusa por supuesto lavado de dinero, bienes y activos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Al salir del interrogatorio, el periodista retó a esos mismos fiscales a ser igual de solicitos y eficientes para investigar de dónde han sacado dinero los hijos de la pareja dictatorial Ortega Murillo para ser dueños de canales de televisión millonarios si nunca han trabajado. Señaló que el régimen intenta criminalizar la profesión. Lo han intentado, no desde ahora, pero van a fracasar. Escuchemos las declaraciones de Álvaro Navarro. Que no se equivoquen, que los periodistas no nos arrodillamos, que este oficio está acorazado por la verdad y por la dignidad, que para poder arrodillarnos tendrán que volver a nacer, morirse y volver a nacer. Es imposible que a los periodistas, si hoy me encarcelaran a mí, si me echan preso a mí, si echan preso a cualquier otro periodista, hay decenas de periodistas con la misma voluntad, con el mismo coraje, con la misma valentía para seguir haciendo nuestro trabajo. Otro citado a la fiscalía fue el representante legal de Ispamer, Jesús de Santiago, y representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Oldman Chamorro. Desde horas de la mañana se podía observar un fuerte despliegue policial, tres veces mayor en comparación con días anteriores. Durante dos semanas, la fiscalía ha llamado a más de una veintena de periodistas, escritores, delegados de organizaciones y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Un grupo de eurodiputados demandaron al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, suspender el acuerdo de asociación con Nicaragua, en caso que Daniel Ortega desista de su escalada represiva en contra de la oposición de cara a las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre. Los parlamentarios demandaron activar la cláusula democrática incluida en el acuerdo e instaron a la Unión Europea a condenar de inmediato las actuales condiciones que llevarían a un fraudulento proceso electoral en Nicaragua. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Michela Aguilar